de 20 años, cuéntenle a sus hijos de las devaluaciones, de las inflaciones, de cuando se perdieron viviendas y créditos en automóviles. Cuéntenles a los jóvenes cuando las tarjetas de crédito no valían en ningún país del mundo, porque el peso tampoco valía. Es la candidata de la riqueza, de la inocencia fingida, del conservadurismo recalcitrante, del contrasentido. La visita de Josefina Vázquez Mota a Puebla, cuna del grupo de extrema derecha que se apropió de su campaña El Yunque, ocurrió en medio de promesas absurdas, comentarios machistas y el ataque constante al PRI y al PRD, a los cuales la postulante del PAN calificó de ser lo mismo. El tricolor es la imagen del autoritarismo y el PRD de la demagogia, según dice... Ese es el PRI que hoy quiere regresar, el de las crisis económicas, el del gober precioso, es el PRI de la complicidad con el crimen organizado. Josefina Vázquez Mota comenzó temprano su campaña en Puebla. Poco después de las 9 de la mañana se reunió con los representantes de organizaciones civiles, abanderó a las agrupaciones Paola Migoya, de Reforma Política Ya. Aunque este movimiento se asume como apartidista e independiente, la tendencia proclive a los grupos empresariales y al Partido Acción Nacional durante el acto de campaña de Vázquez Mota fue evidente. Cuando Josefina Vázquez Mota habló del movimiento de Reforma Política Ya. Recordó que fue ella quien los recibió en la Cámara de Diputados. Dijo que la misma es un triunfo de los ciudadanos y no de los partidos. Yo he apoyado y apoyo al 100% la reforma política. Yo quiero que la ciudadanía tenga poder de decidir. Quiero que haya evaluación y rendición de cuentas. Apoyo sin titubeos la democracia participativa. Porque ciudadanía sin poder no es ciudadanía. Hacia el final de su discurso, pidió el voto de estos organismos y criticó el gasto en joyas de Pemex, luego de que se hiciera pública la vida de lujos de la hija del dirigente petrolero Carlos Romero de Champs. La crítica de Josefina Vázquez Mota tiene un contrasentido. Al principio de su campaña, ella también fue señalada por algunos medios de comunicación, debido al valor de las joyas y vestimenta que usan. Al terminar su encuentro con las organizaciones civiles, Vázquez Mota se trasladó en lujosas camionetas al Salón Country, ubicado solo a una calle del JB, donde ocurrió el evento anterior. Antes del discurso de la candidata, entre porras y banderas agitándose, Augusta Arias de Rivera cargó contra el senador Gustavo Fernández Doloña y Juan Carlos Mundragón presumió que en Puebla, Acción Nacional ganó la gubernatura en 2010, pese a encuestas adversas. Las encuestas decían que no íbamos a ganar. Y el resultado, el resultado de esa elección es que Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera gobiernan y gobiernan bien en Puebla. Cuando Vázquez Mota hablaba, miles de smartphones eran levantados para captar un video o una foto de la candidata de los ricos. En su encuentro con las mujeres poblanas, la candidata destacó las clases de karate o de tahitiano como parte de los beneficios de las escuelas de tiempo completo. No obstante, seguían los aplausos. El partido conservador, el enemigo del condón y del sexo premanital, utilizó la frase, yo me estreno con Josefina, para promover el voto entre los jóvenes. La frase, con evidente doble sentido, fue aplaudida por las mujeres en este evento. El discurso de Vázquez Mota fue el del contrasentido. Por años, Acción Nacional ha atacado el paternalismo y el asistencialismo. En su encuentro con mujeres, la candidata ofreció recursos para las personas que cuiden a sus familiares que sean discapacitados. Después de promover las clases de tahitiano y de instrumentos musicales, Vázquez Mota se dirigió a un encuentro con líderes migrantes. Ante los comerciantes que han hecho riqueza en Estados Unidos, la candidata presumió una inocencia falaz. Después de ser homenajeada por los líderes, migrantes de Guanajuato, Puebla, Aguascalientes, entre otros, Vázquez Mota aseguró que en su campaña hay hombres libres no acarreados. Situación falsa, pues justo antes de que saliera de este encuentro, en la esquina de la calle San Francisco, justo frente al salón donde Vázquez Mota presumía la libertad de sus seguidores, las asistentes de San Martín Texmeluca abordaban el autobús dispuesto para su traslado. Gracias por ver el video. Gracias.